¿Y entonces qué? Hoy vamos a platicar de qué nos vas a platicar, Gaby. Así que, bienvenidos, mis queridos amigos, a Noticias Cósmicas. Ya la tercera semana que estamos haciendo esto, cada vez hay más gente que está interesada en... Pues qué es lo que va a pasar en esta semana, que es esta semana del 7 al 13. Entonces, vamos a platicar un poquito cómo se van a mover los astros. Muy bien. Entonces, dale, comenzamos. Bueno, primero, seguimos en el mes de acuario. El sol nos está invitando a que elevemos nuestro sentido común. Es decir, que entendamos las cosas como si fueran lógicas. Sí, que cada día digamos, ah, claro, es que si esto está así, es que pasó esto, ahí va a pasar esto. ¿Cómo hago que no pase esto? Entonces, me anticipo y empiezo a tomar decisiones. Eso es lo primero. No es como si vieras las cosas desde arriba y dijeras, claro, está muy claro que esto es lo que pasó y esto es lo que va a pasar. Esto es lo primero que nos está invitando ahorita. El cosmos está el sol en conjunción, no Saturno. Saturno es un planeta que nos dice, por aquí no, por aquí sí, nos limita. Y nos dice, por aquí no, te estoy diciendo que no, pero ahí sí nos trae las consecuencias. A ver, fíjate que a mí algún día alguna persona o en algún lugar leí que cuando las cosas te cuestan más trabajo es porque valen la pena. Pero, ¿cómo saber cuándo es, like, Saturno diciéndote no es por ahí o mejor sí échale muchas ganas porque va a valer la pena cuando lo logres? Mira, hay varias cosas que tenemos que contemplar. Si tú estás luchando contra la pared, o sea, estás empujando una pared, de todas maneras te estás fortaleciendo. De alguna manera estás siendo perseverante, ¿no? Puede ser que ya empieces a llegar a la necedad, sí. Pero lo que pasa es que no estás viendo la película completa. Cuando nosotros decimos, bueno, voy a escuchar lo que me están diciendo, voy a ver lo que otros han hecho en esta misma situación, voy a poner un poco más de conocimiento. Y de todas maneras, todo me lleva ahí, hay que seguir para adelante. Y aquí también viene el punto que mencionaste al principio, que es la intuición. Y dejarte un poquito como escuchar porque al final, muy en el fondo, muy en el fondo, sí sabemos. Pero muchas veces callamos esa vocecita y dices, no, es que no, de verdad, pero ábrete, ábrete a tu intuición, ábrete a que te llegue realmente lo que sí debes hacer, no debes hacer y debes confiar en ti. Y en esa vocecita, aunque sea mínima, pero que sabes por dónde va, ¿no? Por eso ahorita que tenemos el sol y a Saturno encima en acuario, nos dice, hey, salte tantito de tu propio drama, de tu propia película y mírate desde afuera, o sea, suelta y mírate desde afuera para que te veas. Y tú, ¿qué consejo le darías a esa persona que eres tú si te diera desde afuera? Entonces, por eso hay que preguntarle a alguien que sí le intereses, no que tenga una generación, sino que sí le intereses, generalmente son los amigos, los mejores, que veas desde afuera y le dicen, oye, ¿tienes un consejo para mí? Sí, siempre se pueden encontrar las palabras correctas, que no hieran tampoco, pero que vayan al punto y que te hagan abrir un poco la cabeza y poder tener otra perspectiva de lo que tú estás pensando o queriendo hacer. Claro. Sí, porque ahorita tenemos, esta situación la tenemos ahorita en estrecha conjunción, está a dos grados, Saturno del Sol, ya lo pasó, quiere decir que ya está disminuyendo, ¿no? Hace dos días fue el momento más importante, pero ahorita se va a ir disminuyendo, pero no se va en toda la semana, todo el tiempo va a estar, entonces lo podemos aprovechar. Y va a ser un momento de muchísima objetividad, pero también tiene mucho estrés porque está la luna en conjunción con Urano, están en Tauro, entonces la necedad se puede hacer un poquito más fuerte durante estos dos primeros días, que sería día 7 y día 8, lunes y martes. Serían los días más difíciles en donde se nos vería la perseverancia que pudiera entregarse como necedad. Ya después de que la luna se ponga en Géminis, ya se aligera un poco, no se va, porque de todas maneras está, está en, se llama en cuadratura, que es en tensión, está Urano con Saturno. Y los dos son muy fuertes, ¿no? Y uno quiere liberarse y el otro quiere controlar. Entonces estamos en esa lucha todos nosotros. Estamos siendo empujados a liberarnos, sí, de esas estructuras que son como obsoletas, viejas, esos conceptos de así tienen que ser las cosas. Y por el otro lado de decir, bueno, si te vas a liberar, ¿cómo lo vas a dejar que quede ordenado? Y no que sea nada más un desastre, que te liberes y que lo dejes todo ahí tirado y descompuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amor, ahorita me viene como a la mente, bueno, si a lo mejor sabes que ya no están funcionando las cosas y a lo mejor le preguntas a alguien y si te dicen, no, pues la verdad no te veo con esa persona o lo que sea, puede, o sea, sería más fácil que en esta semana pudieras como separarte o arreglar las cosas, o sea, hacer algo con esa relación que te puede estar trayendo ahí problemas en la mente, en el corazón. Es justamente así, en ese tipo de cosas en donde dices, ya, suelto, suelto mi necesidad de tener la razón, mi necesidad de querer que tú me entiendas a mí, quiero que las cosas funcionen a mi manera porque sé, porque siempre digo que yo sé cómo debían funcionar, yo sé que yo estoy bien y que tú deberías de cambiar. Y muchas veces no es así. Entonces, escuchar es bien importante, no va a ser lo más fácil durante el lunes y martes. Ya a partir del miércoles es mucho más fácil, pero pues por lo menos tratar de decir, bueno, voy a escuchar sin interrumpirte lo que tú me quieres decir. Porque muchas veces, ah, no, pero eso lo dices porque, no, pero eso hace cuánto pasó, no, pero si hace pasó es que no lo he escuchado. Ahora, ¿cómo sabemos que no escuchamos a alguien o que no nos ha escuchado? Porque no ha cambiado. Pero no, dices, pero es que lo quiero controlar, quiero que cambie. No, no ha hecho nada al respecto. Claro. Porque dices, sí, ya te entendí, pero esto no lo voy a cambiar ahora. O bien, nada más se quedan viendo y te dicen, sí, claro, pero no cambia nada. Claro. Entonces, el objetivo es, sí, ya escuché que te molesta esto, así soy, voy a tratar de cambiarlo, o sabes que por ahora no puedo. Me es complicado. Voy a tratar de que no te moleste. Exacto. Pero también aquí tú tienes la opción de decir, con esto no puedo, o pues yo también entiendo que esta es tu manera de ser y de reaccionar y yo también ser un poco abierta a eso, ¿no? Porque también muchas veces como que quieres que el otro cambie, que el otro cambie, dices, es que hay cosas que de pronto no se pueden cambiar tan fácil, ¿no? Entonces, tú también tendrías que aceptar tu parte. Y en el caso, por ejemplo, de la salud, ahí como no me queda claro cómo podríamos aplicarlo. Sería igual, porque muchas veces tenemos un tipo de hábitos que digo, esto es lo que me va a hacer sano, ¿no? O, ¿sabes qué? A mí nunca me pasa nada, ¿no? Y siempre pasa, todo cuenta en la vida. Cuando nosotros tenemos ciertos hábitos, el cuerpo lo va absorbiendo, pero la función de homeostasis que tiene el cuerpo es de autosanación. Entonces, podemos estar dañando el cuerpo y el cuerpo se sana, y lo dañamos y se sana. Pero hay un momento en que ya llegó a un límite en donde ya el cuerpo ya no le da el ritmo del daño que le estamos dando, no le da tiempo de sanarse. Y entonces dice, oye, pero no sé por qué me dio gastritis. ¿Ayer me dio? No, no es ayer. O sea, tenemos años de ese mal comportamiento o mal hábito. En el ejercicio funciona igual, ¿no? No, es que quiero tener a lo mejor este cuerpecito caribeño, ¿no? Y decir, ah, quiero estar súper fitness, pero te estás haciendo daño con tanto ejercicio o con ese ejercicio. No, 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 es que voy a irme de vacaciones y quiero ponerme el bikini de bla, bla, bla. Entonces, pero te estás haciendo daño. Y entonces empezar con esa necedad. Y, oye, ¿estás dispuesto a soltar para que no te hagas un daño? No, ahorita no, ahorita no. Entonces ya estás en necedad. Entonces sería también el no hacer nada o el hacer demasiado, ¿sí? Ya sea por perseverante hacer demasiado o porque me libero haciendo un desastre diciendo, no me pasa nada. A mí nunca me pasa nada. Yo tengo una salud increíble y, no, porque acordemos que este es un vehículo. Hay veces en que tratamos al carro o a la moto o a la bicicleta mucho mejor que al cuerpo. Y decimos, yo no le haría esto a mi carro, yo no le pondría ese tipo de gasolina, yo no, ¿no? O de combustible. Porque no, porque te lo haces a ti, ¿no? Exacto, porque te tomas eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, si algunos de ustedes están, les están cayendo los 20, como decimos, pues entonces hagan algo, ¿no? Nada más quédense con la información, sino realmente siempre puedes hacer algo, siempre puedes empezar por cambiar tus pensamientos, tus acciones, ¿no? Y darte cuenta, ¿no? Que a lo mejor, o sea, parar y decir, no, ya, ya está siendo en esa edad. O no, yo creo que sí voy por el buen camino, ¿no? Sí, ese sería un aspecto súper fuerte para esta semana. O sea, el ver, o sea, me libero, pero realmente estoy haciendo una mejoría, estoy viendo la película completa, estoy siendo objetivo, estoy viendo qué ha estado sucediendo, y qué quiero que suceda, y mis acciones, ¿realmente me van a llevar para allá? Sí, exactamente. O me van a llevar para el mismo lado, porque estoy haciendo lo mismo. Sí, sí, porque si al final, pues quieres llegar a algún lado, pero tú no cambias. Es correcto. Pues no llegas. No llegas. Porque si no has llegado hasta ahorita, pues no, tienes que cambiar. Sí, es correcto. Ahora, se acaba de ir Mercurio. ¿Mercurio retrogrado? Sí, el aspecto de Mercurio retrogrado se fue ayer, bendita sea. Porque, ay, a mí sí me fue, pero terrible este Mercurio. Mercurio retrogrado está de tres a cuatro veces en el año. ¿Qué quiere decir que este Mercurio retrogrado? No es que se hace para atrás en su órbita, sino que nosotros cruzamos y de repente parece en su órbita como dos trenes, ¿no? Cuando van a diferente velocidad, parece que uno va para atrás. Pero, en realidad, esto sucede por perspectiva. Pero la energía de Mercurio, pues nos llega errática. Y, generalmente, bueno, pues pasa, la mayoría de las veces, no siempre, pero pasa de un signo a otro. O sea, pasó ahora de Acuario a Capricornio. O sea, como en reversa, ¿no? Y lo que hace es que todas nuestras comunicaciones, nuestros sistemas de información y todo empiecen a estar… Complicadas. Muy complicadas, muy complicadas. Pero ya, como ya pasamos Mercurio retrogrado, entonces ya ahorita sí ya nos podemos comunicar mejor. Es correcto. O sea, vamos a ver cómo empezamos normalmente a… o sea, a fluir normalmente, a platicar. Ya nos salen bien las palabras. Ya nos acordamos de las cosas. Sí, ya me acuerdo del nombre de la persona al saludarla. O hasta en los negocios, ¿no? Porque luego puede haber… Así es que yo te entendí esto y yo te entendí que iban a ser mil pesos. Ay, no, es que iban a ser cinco mil, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita sí también es momento bueno para poder comunicarte en los negocios, por ejemplo. Sí, solo que hay que tomar en cuenta que está en conjunción con Plutón. Ok. Ha estado, ¿no? Y sigue estando. Y esto hace que Plutón, que es muy profundo, hace que nuestro pensamiento pueda profundizarse mucho más. Pero ¿en qué sentido lo dices? En el signo al que se encuentra, que es en Capricornio, que tiene que ver con nuestras estructuras, sobre todo aquello que tenemos bien sólido, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Como que no me está sirviendo, esto no me está sirviendo. No me estaba sirviendo hace una semana, pero ahorita ya soy más objetivo. Ahorita ya veo por qué no está funcionando, qué cosas hay que reestructurar, qué cosas, sobre todo en materia profesional y social. Esas son en las que más. O sea, esta semana tú sugerirías que sería bueno como reestructurarte en las diferentes áreas de tu vida. O sea, digo, yo lo veo ahorita muy claro, por ejemplo, en negocios, ¿no? Ajá. Si ves que a lo mejor no te está funcionando el negocio, si estás teniendo menos venta, pues sería una buena ocasión como para poder tener una reestructura y hacer algunos cambios para que te vaya mejor. Es correcto. Ok. Sí. Y estos cambios tienen que estar orientados a mejoría constante, ¿sí? No nada más a mejorarlo ahorita y dormirse en sus laureles. Es mejoría, crecimiento, desarrollo, progreso. O sea, tiene que ser una constante. Entonces, no va a ser un cambio que hagas ahorita y te va a dar un resultado ahorita para siempre. Te va a dar un resultado ahorita. Bueno, pero eso no quiere decir que ya terminó. Claro. Sí, pero puedes como que aprovechar para agarrar un buen ritmo de buenas, o sea, de buenas cosas que puedas ir empezando a hacer. Es correcto, porque va a cruzar nuevamente a Plutón, sí, lo va a volver a cruzar y ese es en el momento en que se da ese como momento de iluminación y de aterrizaje, dependiendo de cómo estemos, ¿no? Puede ser que nos llegue y digas, ah, claro, va a ser así, o bien, ah, ya entendí por qué no, o sea, por qué no me está funcionando o qué es lo que tengo que cambiar o tal. Entonces, hay que poner mucha atención si tienes un negocio, si tienes, si estás trabajando, si tienes a lo mejor un grupo dentro de tu sociedad o dentro de tu colonia o así. Todos estos mecanismos son los que puedes empezar a limpiar. Ahora, no es sutil, o sea, la conjunción de Mercurio con Plutón no es sutil. Puede serlo si tienes conciencia y si estás muy atento a los cambios, pero generalmente pues se da como un, ya un paro muy fuerte. Pero, ¿cómo podríamos poner un ejemplo, o sea, del día a día? En esta semana, ¿qué me podría pasar por esa situación? Mira, lo que ha estado pasando, o sea, que se cuenta, pasó, o sea, cuando se hizo retrogado, pasó y ahora está regresando. Cuando pasó, bueno, mucha gente, no todos, porque no todos están en esa situación, algunos están bien estructurados. Mucha gente perdió su trabajo, por ejemplo, o vio que los números en su empresa están mal, y esto fue la semana pasada, dos semanas antes. Entonces, ahorita, como ya va directo, cuando va directo, ya no hay un quiebre tan fuerte. Sí hay un quiebre, pero ya es como una reestructuración. Entonces, ahorita, esas personas, sobre todo, las que tuvieron un quiebre y algo que se cayó y se murió, o lo que sea, pueden reestructurarlo. El chiste es que realmente te hagas consciente, o sea, profundices y digas, ¿en dónde? En mí. Lo provoqué. Claro. Sí, porque dices, ah, pues es que es la empresa, es que es el mercado, y mientras tú digas que es algo allá afuera, pues no lo tienes en tus manos, entonces no lo vas a poder resolver. Te tienes que adaptar y va a pasar lo mismo, porque no estás siendo la mejor versión de ti en ese aspecto, porque te estás adaptando a lo que necesitan y dejando de ser tú. Entonces, tú te vas acomodando, te dices, a ver, ahora, ¿qué quiero ser yo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y entonces, ahorita tienes más objetividad para poder entrar en vuelo, ¿no? Y seguir un poco en la línea de la semana pasada, que comentábamos que hay que hacernos responsables. Correcto. ¿No? Entonces, pues sí, si ya empezaron de la semana pasada como a checar y a hacerse responsables de las situaciones que les están sucediendo, pues sigan con la misma, ¿no? Sí. O sea, síguete haciendo responsable, porque al final, eso es lo que tenemos que llegar a hacer conscientes todo el tiempo, que nosotros somos los responsables, somos el espejo de lo que hay adentro. Correcto. Entonces, muchas veces se nos olvida, entonces hay que seguirle por ahí también. Sí. Y bueno, sigue la conjunción de Marte-Venus, todavía, este, sí está avanzando, ya está separando tantito, pero, pero está muy linda para cuestiones de gozo y de trabajo. Ahorita se puede gozar mucho las realizaciones personales, las realizaciones laborales, este, profesionales, y entonces te pueden elevar mucho tu autoestima por tus logros. También, eso ya es en materia como más personal. En el aspecto de lograrlo, pues te puede llevar también a la admiración o a que tú puedas admirar a las personas que quieres y entonces hacerlas sentir muy bien y hacer que tu relación sea muy buena. También, como es Marte, a veces no están tan bien las cosas, también puede haber, pues, un poco de pleito por falta de admiración. Entonces, aquí el objetivo es que usemos a Venus y digamos, bueno, en que sí me quiero, este, enfocar. Porque muchas veces cuando estamos peleando con alguien porque no da, como dicen, no da el ancho, como que no, no llega a la meta, como que tenemos unas expectativas más altas de esa persona, ya no vemos lo que sí hace. Solamente estamos sobre, ajá, sobre de lo que no queremos, sobre lo que queremos que cambie o así. Y la otra persona se siente súper incómoda. Sí. Entonces, se defiende. Sí. Y te voy a decir algo, es bien curioso, porque si solamente pones, como dicen, donde pones tu atención, pones tu energía, ¿no? Correcto. Si pones tu atención en las cosas malas que hace esa persona, a lo mejor esa persona normalmente hace las cosas muy bien, pero como tú en la cabeza ya tienes que hace todo mal, hace todo mal. Sí. Y sin querer esa persona está recibiendo eso y se ataranta y hace las cosas mal. También. Entonces, eso es un como ciclo de nunca acabar. Sí. Y si tú a esa persona también, como bien dices, donde te enfocas, crece, ¿no? Lo que hace es que eso sea un poco más grande, un poco más grande, y la otra persona también se enfoque en eso. Exacto. Hasta que lo vea como una verdad. Sí. Y la otra situación es si te enfocas en lo que sí hace bien o le apoyas también, o te apoyas a ti mismo y dices, ah, es que es un momento de crecer y disfrutar. Entonces, es un momento de apoyarte para que tú crezcas y entonces podamos estar mejor. Eso es lo que sí se puede hacer con esta conjunción, que es muy buena. Nada más que, pues sí, cuando las cosas están mal, pues no se ve tan bonito. El objetivo es que rápidamente puedes enfocarte en lo que sí está bien y entonces la otra persona dice, oye, pues voy a ser más grande esto. Y después resolvemos también eso, porque me encanta que me aplaudas, me admires, me apoyes, etcétera, ¿no? Sí, como quiera, a todos nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, ¿no? Sí, sí, sí nos gusta. Sí. Y bueno, ¿y qué más tenemos? Y tenemos también a Júpiter, que está avanzando rápidamente, ¿no? Este, en esta semana y nos está diciendo, sean más compasivos, sean más amorosos. Júpiter nos da la abundancia. Entonces, la abundancia de este año tiene que ver con nuestro ser interior. Aunque se oiga raro o se oiga chistoso, la abundancia este año tiene que ver con la espiritualidad. Ok. Si nosotros conectamos nuestro progreso, nuestro hacer, nuestro poder creador, la capacidad de manifestar desde nuestro espíritu, eso va a crecer inmensamente. Ya se lo dejamos a nuestro ser interior. Claro. O sea, se oye raro, pero así es como va a funcionar. Cada año va cambiando. Así como el horóscopo chino, Júpiter también cada año nos dice, la abundancia este año va a ser así. Y eso viene mucho en el mismo sentido de lo que siempre dice Joe Dispensa, que dice, es que normalmente la gente, todo el mundo normalmente, queremos manifestar haciendo esfuerzo de materia a materia. O sea, de afuera hacia afuera. Sí, no funciona así. Y no funciona así. O sea, tiene que ser desde adentro. Es correcto. Entonces, ahorita podemos estar más como en la sintonía de decir, bueno, es que yo sé que desde adentro puedo manifestar, pero realmente creértelo y hacerlo, ¿no? O sea, hacer ese trabajo interior que te va a poder materializar lo que tienes adentro, porque al final eso es. Sí, es correcto. O sea, nosotros debemos entender que todo lo que permanece a nuestro alrededor es por quién somos. Exactamente. No por lo que hacemos, ni por lo que aseguramos. Ni por lo que tenemos, ni por los hijos, ni por el esposo, ni por el cosa, ni por la casa que tengas. Entonces, ahorita, por ejemplo, si quieres tener pareja, pues date un clavado hacia adentro y ve qué tanto te amas tú, qué tanto andarías tú contigo. Sí, esa es una buena. Sí. O igualmente en la abundancia de dinero, ¿no? O sea, bueno, qué tanto tú te crees que puedes ser una persona abundante y merecedor o merecedora. Porque esa es otra, ¿no? O sea, que a lo mejor no. Tú solito dices, es que quiero mucho dinero y a la mera hora, ay, sí, pero es que yo siento que no merezco. Uy, esa está llena de creencias. Exacto. De eso podemos hablar más próximamente. Sí, más a fondo. Porque esas todas son creencias. Sí, es tu película porque no es la realidad. Es correcto. Sí. Entonces, bueno. Así es. Hay que hacer conciencia de eso. Muy bien. Ahora, ahorita tenemos aspectos bastante desbalanceados. No hay planetas en el signo de fuego. Entonces, hay poca iniciativa. Entonces, nos vamos a sentir como aletargados, como que vamos a procrastinar un poco las cosas. Y hay mucha tierra. Entonces, hay muchos elementos de tierra en los planetas. Entonces, tenemos la tendencia a querer conservar las cosas ya como estaban. A querer que así se queden. A ver para creer, ¿no? Así como. Sí, entonces necesitamos automotivarnos. Porque el cosmos no nos va a ayudar mucho esta semana. Exacto. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo rompemos eso? Porque además, si adicionalmente de... Porque yo sé que por mis números y mi fecha de nacimiento también me cuesta trabajito cambiar. ¿Cómo rompo eso? Porque va a ser doble. Sí, es que sí. Y tú, por ejemplo, en tu carta astral no tienes, por ejemplo, fuego, que es la iniciativa, que es la capacidad de impulso, ¿no? De motivación. Sí, entonces vas a ser una persona que siempre deje que sucedan las cosas antes de que tú las hagas. O que no las hagas definitivamente o las procrastines eternamente. Sí. Y o que te dejes llevar, ¿no? Que los demás decidan por ti qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, haz compromiso con los demás para poderte mover. Y necesitas una automotivación. Si tú estás con eso, quiere decir que necesitabas más otros elementos, ya sea tierra o aire o agua, para balancear tu carta. Entonces, muchas veces estos son los que tú te trajiste para que te ayudaran, pero necesitas echarle ganas con eso. Entonces, una automotivación diaria, no decir qué quiero lograr, y hacer un esfuerzo como cuando levantas a hacer ejercicio. O sea, a lo mejor no te gusta. Sí. Pero cuando tu subconsciente lo empieza a entrenar, 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 hay un momento que dices, oye, ya me gustó. Sí. Oye, ya no puedo dejar hacer ejercicio. Sí. Oye, es que ya me estoy sintiendo mal porque ya tengo dos días de no hacer ejercicio. Así. Entonces, ya le diste esta orden al subconsciente varias veces como para que ahora te levante a hacer ejercicio, aunque no hayas tenido fuego en tu carta o esa iniciativa. Entonces, sí es hacer un poquito de esfuerzo, dejar que el subconsciente lo haga por ti y finalmente ya la inercia hace que tú ya tengas eso como parte de tu vida. Dicen que cuando van a lanzar un cohete a la luna o a otro lugar, el 80% de la energía que se utiliza para el despegue, o bueno, para que llegue a la luna, es solamente en el despegue, el 80% de la energía. Y el 20% es ya cuando está arriba. Ya está arriba. Ajá. Entonces, yo, o sea, me acuerdo o se relaciona con lo que estás diciendo porque así es, el 80% a lo mejor va a ser la automotivación. Sí. Pero ya después ese 20% va a ser así súper, súper smooth, ¿no? O sea, porque ya tuviste todo ese esfuerzo, ya lo hiciste, ya, este, o sea, te automotivaste, hiciste el esfuerzo y ya después va a ser muy facilito llegar a tu, a tu destino, digamos. Es correcto, sí. Entonces, bueno, amarse más, muchachos, ser más compasivos, tener más, más la intuición a flor de piel, preguntarle a la gente cómo te ven, ¿no? O sea, que te den una, una opinión sincera. Y, y bueno, o sea, yo creo que con, con, con estos, con, con estos, ¿cómo se llama? Con estos tips que les estamos dando también, pues esperemos que, que esta siguiente semana sea buenísima. Y la, bueno, durante la semana ojalá nos pongan algunos comentarios por ahí para que nos digan qué tal les ha, les ha ido en la semana, ¿no? Sí, pues muy bien. Hoy, sí, no entren en discusiones, no vale la pena pura necedad, ni hoy ni mañana. Ya después van a ser más objetivos, ¿sí? Y ahorita nada más es momento de analizar, introspectar y ver la película completa. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gaby. Un placer. Un placer estar aquí. Y pues señores, seguimos la siguiente semana con las noticias cósmicas. Háganos saber, pues, cómo les ha ido y si quieren que tratemos algún tema en especial, pues aquí andaremos. Bye, bye. See you. Bye.